Durante patrullajes preventivos en la ciudad del Alto, para dar cumplimiento estricto a la cuarentena por el coronavirus, efectivos de la policía arrestaron a varias personas infractoras que manejaban bicicletas en diferentes sectores en el distrito 1 de esta urbe. Entre tanto, autoridades policiales pidieron nuevamente tomar conciencia a la ciudadanía acerca del grave peligro de la pandemia. A la farmacia.